Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo realicé la puntada que tengo en este pétalo. Voy a aplicar esta puntada ahora en esta piña. Usaremos tres tonos de hilo cristal. Haré una base de red en toda la figura. Haré primero mis hiladas en forma vertical. Dejaré un pequeño espacio entre cada hilada. Haré primero mis hiladas en una base de red y armerzando los hilo cristal. A continuación vamos a realizar nuestras hiladas ahora en forma horizontal, me fijo que quede recta mi hebra, dejaré un pequeño espacio entre cada hilada. Así hasta rellenar por completo. En el siguiente paso vamos a realizar las hiladas en diagonal en este sentido, levantaremos las hiladas que están en vertical, pisaremos horizontales, así hasta que llegue al extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salgo al lado, dejando un pequeño espacio. Y regresamos de la misma manera, vamos a pisar horizontales y levantamos verticales. ¡Suscríbete al canal! 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 y con este paso vamos a rellenar toda la figura en el siguiente paso voy a trabajar con un segundo tono hebra doble y haré un petatillo mis hiladas quedarán ahora en forma horizontal pisaré seis hiladas de las que están en vertical 1 2 3 4 5 6 levantaré una así piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó una piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó una así hasta que llegue al extremo piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó una piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó 1 1 2 3 4 5 6 levantó una piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó una piso 6 1 2 3 4 5 6 levantó una piso 6 salgo en el mismo espacio y regresaré por el mismo lugar. Vamos a pisar y levantar las mismas hiladas que están en vertical. Ya que tengo este par de hiladas, voy a saltarme 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y entraré en el quinto, aquí. Y trabajaré en forma paralela, es decir, vamos a pisar y levantar las mismas hiladas. Levanto esta, me paso hasta acá, levanto. Igual busco esta hilada, levanto, aquí igual. Salgo en el mismo espacio y regresaré por el mismo lugar. Aquí igual me salto 4 espadas. 1, 2, 3, 4 y entraré aquí. Y así trabajaremos con este par de hiladas en toda la figura. En el siguiente paso trabajaremos con un tercer tono, el color verde y haremos nuestras hiladas ahora en diagonal en este sentido. Será en forma de petatillo. Vamos a pasar por abajo del tono café. Así entro en este espacio, paso por abajo del tono café, así de esta manera. Trabajaremos con hebra doble. Igual me sigo en la misma línea, paso por abajo del tono café, igual aquí. Así hasta que llegue al extremo. Continúo por la misma línea o el espacio que podemos ver que se marca así en diagonal. Me salto un espacio así en diagonal y salgo aquí en el que sigue. Pasaré y regresaré exactamente de la misma forma pasando por abajo de las hiladas del tono café. Igual aquí, simplemente paso por abajo del tono café y paso por encima del color amarillo. Pasaré y regreso así en forma paralela. Pasaré y regresaré. Pasaré o esto tan apartado. Pasaré y regalo. Pasaré y arcane mitad. Tr himself más apaqué para luego elevarlos. Pasaré y rentele. Pasaré y mantend InvestidoES. y salto también aquí un espacio y salgo hasta acá en el segundo espacio que está en diagonal paso por abajo del color café hasta que llegue al extremo también aquí ya tengo otra hilada me vuelvo a saltar este espacio y salgo en el segundo aquí y seguimos trabajando de la misma manera levantando el tono café y pisando el tono amarillo y con este paso vamos a rellenar toda la figura 左 y y y y y y y Así ha quedado el bordado de esta piña, puntada que ustedes pueden aplicar en otras figuras, quedaría perfecto en algún canasto, en algún frutero, en cualquier otra fruta. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.